Mi video de hoy, bros, me hice pasar por un nubcito en el CA1, pero con fruta buda full AWK escondida en mi inventario. Había un chaval que se creía mucho por tener fruta buda en el CA1 y además se burlaba de mí porque vestía como un pelotocino. Pero en cuanto activé mi transformación full AWK con la buda, totalmente se arrepintió de todo lo que dijo. Así que si quieres ver qué fue lo que sucedió, no olvides quedarte hasta el final de este video dejando un delicioso like y suscribiéndote al canal. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, vamos a iniciar con este video. ¡Let's go! ¡Uy, chicos! Un día más siendo un nubcito en el CA1. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ese chaval, qué está pasando! ¿What the fuck? Bueno, como les decía, un día más aquí en el CA1 y quiero probar mi suerte. Quiero ver si es cierto que a los nubcitos les dan más buena suerte y dando frutas random. Así que rápidamente voy a venir aquí con el gacha, wey. Y a ver, vamos a comprar una frutanga que me dé algo bueno, que me dé algo bueno, que me dé algo bueno. Y... ¡Uy, amigo! ¡Qué fea fruta, wey! Mejor me hubieras dado basura. Bueno, yo voy a dejar esta frutanga por aquí. Está aquí lo que nadie quiere, wey. Ya, si hay un nubcito que no tenga fruta, pues ya la va a poder agarrar, ¿no? Bueno, si tú eres un pelotocino y estás viendo este video, te dejo una frutita aquí o aquí para que te ayude a poder subir... ¡Ah, espérate! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Por qué agarró la fruta, wey? Me pone, es mía. ¡Se me cayó! ¡No, se te cayó! Eres un relatero, wey. Esa fruta es para otros pelotocinos, no para ti. ¡Regrésala! Me pone un montón de groserías y aparte me calla, wey. ¡What?! ¡Y me sigue poniendo groserías! No, a ver, ya, en serio. ¡Déjala o me voy a enojar contigo, wey! ¿Y qué vas a hacer si eres nub tocino? ¡A la bestia! Este, wey, ya me está juzgando porque me veo como un tocinito. Pero no sabe que me lo puedo reventar. Y además me vuelve a poner, esta fruta es mía. ¿De verdad, bro? ¿Vas a robar una fruta a kilo, wey? O sea, ¿le vas a robar una fruta a kilo, pelotocino? ¡Qué bajo has caído! ¡Qué bajo has caído, de verdad! Y ahora me pone, soy el más fuerte de este mar. Noop. Nah, wey. Nah, wey, wey. Noop. De verdad, este bro piensa que yo soy un nubcito que no sabe jugar. ¡Ay, amigos! ¿A quién qué le pasa a esta gente? Les tenemos que dar una lección. Ojito que me acaba de poner. ¡Mira, soy muy fuerte! ¿What? ¿Por qué fuerte si no te veo los músculos? ¿No te veo los músculos? ¡A la bestia! ¡Tiene la muda, wey! ¡Tiene la muda! No, pues con razón este, wey, se siente mamadísimo. Y me pone, ¿cómo ves? Soy un jugador muda y te puedo reventar. ¡A la bestia! Es que, gente, está enorme. Está enorme. Está mamadísimo, wey. Tengo miedo, tengo miedo. Pero ¿saben qué? Le voy a mostrar que yo puedo estar más mamado. ¡Ah, sí, wey! Pues yo también tengo la muda. ¡Mira y observa y aprende! Y me lo pone, wey. A la bestia, con solo mi transformación lo terminé matando. A la bestia, qué tontito. Y me pone, a la bestia eres muy grande y fuerte. Seguro eres un hacker, tocino. No, no, hombre. ¿Cómo voy a ser un hacker, wey? Si nada más tengo la full AWK a la muda y listo, wey. No soy hacker, pero sí soy fuerte. ¡Respetame, tonto! Y me pone, yo soy más fuerte que tú, Buda grande. ¡Ay, este tontito ni siquiera me hace cosquillas! Vean, me está pegue y pegue con su Buda y ni me puede hacer nada. ¿Saben qué? Ya me cansé. ¡Ah! ¡Ay, le volví a mandar a casa, pete! Ya volvió y me pone, esto no se va a quedar así. Mi crío te matará. ¡Adiós, tocino! ¡Y se va! ¡Y se va el chaval! ¿Pero por qué te vas, wey? A la bestia, chicos. Estoy un poco preocupado. La verdad es que ya no me siento seguro. Estando yo solito en el CA1. Dice que todo su crío me matará. ¿Será que los de su crío estén mamadísimos? ¡Haya razas B4! ¡Haya Budas Fula WK! ¡Leopardos y todo eso! No, bros, me tengo que proteger. Tengo que investigar más sobre esto. Tendré que seguirlo. ¡Uy, gente! ¡Mira! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No tengo que hacer ruido! ¿What the hell? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a meter a la cueva? ¡Pero what? ¡Se acaba de meter a la cueva! Bros, estoy seguro que trama algo. Estoy seguro. ¡Uy, bros! Vean, se ven a través de la cueva. A ver, ¿será que puedo espiarlos desde acá? ¡Uy, ojito! Que le está poniendo amigos. Y el otro chaval le pone, ¿qué pasó, Tolls? Hay un Buda AWK. ¡Es un hacker tocino! ¡What the fuck! Yo ni siquiera soy hacker. ¿Por qué les dice eso? Están mintiendo. Y les pone, ¿me mató? ¡Ay, con una popó de mod, wey! Y el Flesh le está preguntando, ¿de verdad te mató un tocino? El Tolls le pone que era un hacker. ¡No, wey! Pero si no soy hacker. Eres un mentiroso. Solo no quiere quedar mal con su crew. Y le pone, ¿podemos ganarle? Ojito que el otro chaval le pone, ¿cómo te puede matar un pelotocino? Pero es que, bros, ¿por qué subestiman a los pelotocinos? Y a veces los pelotocinos son mamadísimos. Además, el Tolls me pone que dice que soy noob. Y el Flesh le pone, yo me lo farmeo muy fácil. Pero, ¿cómo te mató un pelotocino? El Tolls le responde, es un hacker. Desconectó mi mouse. ¿Cómo un hacker te va a desconectar el mouse? Tú seas tonto y mentiroso. Este Tolls es muy mentiroso, wey. ¡Uy, uy, uy! El Flesh le puso, si te vuelve a matar un pelotocino, te sacaré del clan, wey. ¡Oh, lo bestia! Pobrecito, eso está poniendo intenso. Eso está poniendo intenso. Y hasta el Tolls le puso, ¡no! Lo tendré que castigar. Ojito que acaba de poner, vamos a cazarlo. Y ahora le puso Flesh Jordan, ve por él, déjalo humillado. Ojito que Jordan puso, ¡a la orden! Y Flesh le puso, y tu Tolls tendré que pensar qué haré contigo. ¡A la bestia! Chicos, me van a querer ir a buscar para cazarme. ¡No, no, 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 no! Que no me vean, que no me vean, que no me vean. Yo me voy a tener que poner aquí arriba, wey. ¡A la bestia, bros! Ya, ya me dio miedo. ¿Será que ese tal Flesh? ¡Uy! Y ahí van, eh. Ahí van, ahí van. Que no me vean, que no me vean, que no me vean. ¡Uy, amigos! Ahí va el Jordan, wey. Ahí va el Jordan. ¿Será que ese, será que ese chaval tenga alguna fruta o raza demasiado fuerte? No, amigos, me estoy preocupando, de verdad. Chicos, literalmente acabo de subir hasta el cielo porque me estoy escondiendo en una nube. No quiero que ese tal Jordan me vaya a encontrar. Porque no puede ser. Está ahí, wey. ¡No puede ser! ¡Me vio, wey! ¡No, no, no! ¡Me escondo! ¡Que no me vean, que no me vean, que no me vean! ¡Y pone dónde estás, pelotos! ¡Y no, que no me vean! Ya me vio, wey. ¡Hola! No puede ser. Ya me vio, wey. Ya me vio. Tengo la misión de destruirte. A la bestia, chicos, se los dije. Este, bro, es demasiado malo. Me quiere, me quiere, me quiere acabar conmigo. Ya, por favor, no me hagas nada. Tu amigo empezó, te lo prometo. Yo no hice nada, bro. Lo humillaste con el jefe del crew. Tendré que acabar contigo. Y me puso noob a la bestia. ¡Otro Buda! Pero espera. Este, wey, tampoco tiene la trasfola, fue la WK, wey, la Buda. Tiene, tiene la Buda chafita, wey. A la bestia. No significa que este bro también tendrá que aprender una lección. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira esto, tonto! ¡Ah! Lo saqué volando. A ver, atácame, nubsito. Atácame. No me haces ni cosquillas, wey. No me haces ni cosquillas. ¿Quieres ver algo? ¡Ah! A la bestia. Me lo acabo de farmear, wey. ¡A la bestia! Estás muy fuerte, wey. Tols tuvo razón. Pues sí, wey. Obviamente tuvo razón. No era un hacker. Pero él nada más no quería quedar mal con ustedes. ¿What? Vean lo que me pone. Estoy seguro que mi jefe te vencerá. ¿Ah, sí? Pues dile a tu jefe que lo veo en coliseo para un PVP, pichón. Y me pone, te arrepentirás. No, wey. Yo no me arrepiento. Así como te funé a ti. ¡Voy a funar al otro también! ¡Uy, chavales! Ahora sí estoy más que listo para este PVP. Tengo que darle una lección a estos chicos que supuestamente son buenísimos con Buda en el CA1. Bueno, pues chicos, ya estoy en el coliseo y estoy listo para enfrentarme a este supuesto jefe de la crew. Bro, estoy un poco nervioso, pero estoy seguro que acabaré con él. Pero mira nada más a quién me vengo encontrando aquí. Al Tolls, al Jordan que ya me funé y al supuesto jefe del crew, el Fleck. ¡No, hombre! ¡Hola, pichones! Vengo a funarme al jefe de este crew. Y me pone, eres el supuesto pelotocino hacker. Wey, y Tolls sigue diciendo que soy un hacker. ¡A la misa! ¡Qué tonto ese Tolls! A ver, no soy ningún hacker. Tolls y Jordan son unos mancos y por eso perdieron. Y a ti también te voy a funar, Fleck. Mis muchachos son malos, pero conmigo no. A ver, este bro se cree muy pro, pero estoy seguro que también va a aprender una lección hoy. Y me pone, ahora sí mi jefe te va a destruir. Tú cállate, manco. Y me pone, listo para ser humillado. Ah, sí, pues venga, vamos a pebepear, tonto. Vete a tu lugar. Ah, bueno, pues chicos, por favor, dejen un like en este momento para darme suerte. Porque si no lo dejan, seguro que pierdo. Bueno, pues ahora sí, a activarnos nuestro hacky de armadura, nuestro hacky de visión. Que a ver, ahora sí me veo mamadísimo. Un tocino con la full armadura y con la B2 de observación. A la bestia, ahora sí estoy inmortal, wey. ¡Venga, ataca a la bestia! No puede ser. Es un upsito, wey. ¡Véanlo! ¡Es un upsito! Tiene la muda, pero sin transformación, wey. ¡Vean eso! ¡Es un manco, wey! Ven, ven, toma, 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 toma. Hazme cosas, hazme cosas. Ah, sí, pues ve esto. ¡Máximo poder! Te aviento esto, eh. ¡Toma! ¡Muere! Así, te lo agarro, lo agarro. ¡Ay, este pichón es manco, wey! Además, vean eso. Tengo raza B4 y eso estoy casi seguro que ni saben qué significa. Pobre tontito, pobre tontito. ¡A la bestia es hacker! ¿Qué es eso? ¡Es un hacker! Eso se llama raza B4, pichones. Eso se llama raza B4, cosa que ustedes no tienen. Y son unos manquitos. Ya vencí a todo su crew, tontitos. Este wey dice que soy un hacker y que me reporten que porque soy hacker. También dice, pero no a todos juntos. Ya me los farmeé a todos. Son unos manquitos los tres. Y Flex me pone, le diré a mi amigo admin que te bané. ¡Ah, la bestia! ¿Quién es tu amigo admin? ¿Quién es tu amigo? Barney. Barney es tu amigo admin. Nunca subestimen a un tocino. Ahora soy su jefe. ¡Ah, la hora tengo un crew! Soy dueño de un crew. Y me pone, no me ganaste porque me dejé y con un montón de groserías. ¿Saben qué? Ya me tienen harto. Váyanse, no los quiero volver a ver porque me pongo mamadísimo y los mato a todos. Vete de aquí, Flex. Ya me funé a tus amigos. Ahora te toca ir de ti. Vete, wey, vete. Bueno, pues chicos, ahí está la enseñanza de que no deben subestimar a un pelotocino. Porque ese tocino puede tener full AWK con Buda y se va a reventar. Por favor, hay un poco másoo fueron un pelotocino. ¡Ya, la hora trasera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal! ¡Es consistente de este canal! ¡P喔! Salve, YouTube,ete.